Buenas tardes, noches, ¿cómo están? ¿Se mojaron con la lluvia o no? Bueno, hay una canción por ahí, ¿verdad? Que habla acerca de mojarse. Pero bueno, vaya conmigo al libro de Tesalonicenses capítulo 5, por favor, en sus Biblias. Tesalonicenses capítulo 5, por favor, le agradecemos siempre, nunca lo tomamos por demás. La amistad de su pastor y el privilegio que tenemos de predicar su palabra y la confianza que nos presta para poder estar detrás de su púlpito y agradecemos a Dios por eso. Y bueno, un placer estar aquí esta tarde, de verdad, se lo digo de todo corazón. Esta tarde mi esposa no me pudo acompañar con mis hijos, pero aquí estamos, por la gracia del Señor. Amén. Es un gusto verles, queridos hermanos, y qué bendición lo que Dios está haciendo con su iglesia. De verdad que es de ánimo y es entusiasmante ver y es retador. Amén. Eso es, qué bendición. Quisiera esta tarde tratar, si Dios en su gracia me permite, hacerles de bendición y ánimo a través de la palabra. Amén. Leímos capítulo 5, versículo del 1 al 2, de primera de Tesalonicenses. Quiero que usted note que dice el versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Pero quiero que note el día del Señor. Vayan sus Biblias a Isaías, por favor, capítulo 13. Isaías, capítulo 13, en sus Biblias, por favor. Si busca ahí el libro de Isaías en el Antiguo Testamento, después de Salmos y Proverbios, verdad, y todo eso. Isaías, capítulo 13, versículo 6 al 11, dice la palabra de Dios. Aúllad, porque cerca, escuché esto, está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Y se llenará de terror, angustia y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación, ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y traer de ella a sus pecadores. Por lo cual, las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz y el sol se oscurecerá al nacer. Y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Capítulo 24, por favor, de Isaías. Ahí mismo en Isaías. Pero el capítulo 24, mire el versículo 21. Acontecerá, escuche una vez más, que en aquel día, acontecerá en aquel día, que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Y serán amontonados como se amontonan a los encarcelados en mazmorra y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. Vaya ahora a Jeremías, capítulo 30, por favor. Jeremías, el siguiente libro, pero el capítulo 30, por favor. Y leeré el versículo 7. 37, mire lo que dice la palabra de Dios. Ah, cuán grande es aquel, nota otra vez, día. Aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Escuche una vez más. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de todo cuello. Y romperé tus coyundas y extranjeros, no lo volverán más a poner en servidumbre. Versículo 9, sino que servirá a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Jeremías, por favor, ahí vimos ya ahora Ezequiel. El siguiente libro, Ezequiel, capítulo 30. Ezequiel 30, por favor, ahí en sus Biblias. Ezequiel, capítulo 30. ¿Están ahí, hermanos? Versículo 3, mire lo que dice la palabra de Dios. Porque, escuche una vez más, cerca está el día. Cerca está el día. Cerca está el día de Jehová. Día de nublado, día de castigo de las naciones. Vaya conmigo a Daniel, capítulo 12, por favor. Daniel, capítulo 12, ahí en sus Biblias. Miren versículo 1. Dice la palabra de Dios, y note una vez más. En aquel tiempo, en aquel tiempo, ¿cuál tiempo? Ese día, el día del Señor, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo, será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Vaya conmigo a Joel, por favor, un poco más adelante. Ahí, en el Antiguo Testamento, unos cuantos libros, entramos ya a los profetas menores, algunos ya van a empezar a perderse aquí, ¿verdad? Pero Joel, por favor, ahí en sus Biblias, capítulo 1, por favor, versículo 15, dice así. Hay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Vaya conmigo a Abdias, un libro muy pequeño, si no tiene cuidado, ahí se le va a perder. Pero vaya, busque por favor ahí a Abdias, por favor, versículo 15, mire lo que dice la Palabra de Dios. Porque cercano está el día de Jehová, sobre todas las naciones, como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Vaya conmigo a Malaquías, es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías, justo antes de entrar, ¿verdad?, al Nuevo Testamento. Malaquías, capítulo 4, por favor, versículo 1, mire lo que dice ahí la Palabra de Dios, 4.1. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día los abrazará a dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hoy haréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Mateo, capítulo 10, por favor, entramos al Nuevo Testamento. Mateo, capítulo 10, versículo 15, por favor, mire lo que dice la Palabra. De cierto os digo, escuche bien, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Vaya a Romanos, por favor. El libro de Romanos, después de los Evangelios, está Romanos, y vaya conmigo, por favor, ahí al libro, perdón, después de Hechos, está Romanos, vaya después conmigo al Hechos, el libro de Romanos, capítulo 2, por favor, ahí en sus Biblias, versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseveraron en bienhacer y buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Romanos, capítulo 13, por favor. Romanos, capítulo 13, mire el versículo 11, Romanos 13, 11. Vaya conmigo ahora, por favor, a Apocalipsis, capítulo 6. Apocalipsis, capítulo 6, por favor, ahí en sus Biblias. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, y si usted no lo puede encontrar, ni cómo ayudarle ahí, sí. Apocalipsis, capítulo 6, por favor, versículo 12, mire lo que dice ahí. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera, deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y todo su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. Y quien podrá sostenerse en pie, capítulo 22, por favor, de Apocalipsis, capítulo 22, por favor, en sus Biblias, el libro de Apocalipsis, ahí mismo, miren lo que dice el versículo 12. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno, según sea su obra. Acabamos de leer versículo tras versículo de diferentes libros de la Biblia, del Antiguo, del Nuevo Testamento, y créame que pudiéramos leer muchísimos más. El tiempo nos faltaría para leer cada vez que la Palabra de Dios se menciona acerca de ese día. ¿Qué día? El día cuando Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, por fin traerá su justicia, por fin derramará su ira sobre este mundo, y aquellos de nosotros que por su pura gracia hemos alcanzado salvación, y aquellos de nosotros que por su pura gracia y misericordia les servimos, tal vez no lo hacemos de la mejor manera, tal vez no somos perfectos, pero indudablemente nos esforzamos, tratamos, nos alentamos unos a otros, ese día vendrá cuando Cristo mismo nos dirá, bien hecho, buen siervo y fiel. Hermanos queridos, el día viene, el día viene. Hoy no es el día todavía, pero el día viene. No nos engañemos, el día vendrá. No ha llegado aún, no es todavía hoy. Pero queridos hermanos, que no se nos olvide que el día, el día viene. Hoy vemos que los impíos en una aparente, verdad, pose de victoria, se levantan con toda la libertad del mundo, y blasfeman el nombre de nuestro Dios. Si usted es hijo de Dios, si usted es un cristiano que ama a su Dios, indudablemente a usted le provoca celos, le provoca ira, le provoca rabia, cada vez que usted ve en la televisión a alguien hablando basura del Dios al cual servimos. Y pareciera que no hay un Dios que les llame a cuentas, pareciera que lo hacen con tal libertad, sin ningún tipo de consecuencias. Oh, queridos hermanos, déjeme le digo algo, es que el día aún no ha llegado. Pero escuchen muy bien lo que le voy a decir esta noche. El día viene cuando cada uno de estas personas que blasfeman, que se burlan, que se mofan, que se ríen, que hacen estragos de la palabra de Dios con tal de difamar el nombre de Cristo. El día viene cuando cada uno de ellos será llamado a cuenta personalmente, nombre por nombre, palabra por palabra, que salga por su boca, tendrán que rendir cuentas de ello. El día viene. Ahorita lo están haciendo con toda libertad. No comprenden la misericordia y la gracia que Dios les está extendiendo. No entienden la paciencia de nuestro gran y bondadoso Salvador. Y lo usan de una manera difamante, de una manera sarcástica, de una manera absurda, tratando de tal vez manchar el nombre de Dios. Y pareciera injusto, pareciera que a Dios no le interesa, pareciera, a veces, yo no sé si usted se ha preguntado esto, yo lo he hecho indudablemente, viendo alguna televisión o la noticia o algún programa en el teléfono mismo, algún artista, algún famoso, algún líder mundial, hablando cosas incoherentes, hablando cosas detractoras, blasfemando literalmente el nombre de Dios. Y hay un cierto celo y un anhelo de decir, Señor, ¿por qué no les cae un rayo en este momento? ¿Por qué no haces algo para callarlos? ¿Por qué no les muestras, Señor, tu ira? Oh, hermanos, y tenemos que ser recordados, que el día viene. El día vendrá cuando la ira de Dios será derramada. El día vendrá cuando Dios llamará a juicio a cada ser humano. El día vendrá cuando aquellos que hoy, con toda libertad del mundo y toda la plataforma que este mundo ofrece, y todas las luces, y todo el resplandor, y todos los aplausos del mundo, mientras hablan blasfemias y hablan cosas increíblemente sucias y degradantes de este bendito libro, de la iglesia de Cristo y de Dios mismo. Pareciera que no tienen límites, pareciera que nadie los va a llamar a cuentas. Oh, hermano querido, el día viene. Y el día vendrá, y tendrán que dar cuentas de cada cosa que salió de su boca. Pero el día no es hoy. Hoy oímos maldiciones. Oímos y vemos que este mundo se mofa y se burla. Hacen programas de televisión tan blasfemos que es increíble pensar cómo en el mundo lo pueden hacer sin sentir algún tipo de remordimiento. Dibujan caricaturas degradando a la persona de Cristo. Hablan basura de la iglesia del Señor. Y hay una sentir, si usted es como yo, de impotencia. A no poder hacer nada al respecto. Más allá de obviamente apagar el televisor o dejar de ver ese canal de YouTube o Instagram o lo que sea que está siguiendo. Pero hay una impotencia de por qué no lo cancelan. O por qué no se muere esa persona. O por qué no se calla esa voz. ¿Cómo es posible que a veces son esas personas las que viven más tiempo. Las que mueren de una edad prolongada. Y nunca les pasa nada malo. Y son exitosos monetariamente hablando. Y aparentemente en vez de irles mal, les va mucho mejor que bien. Y a veces pudiera ser que usted y yo como hijos de Dios entrara ese desánimo. Un cuestionamiento de preguntarnos, Señor, ¿qué pasa? Si yo te sirvo, gano almas. Me levanto temprano a las rutas. Hago mi mejor esfuerzo. Te estoy fielmente dando a ti. Cada que pasa la charola, viene un predicador. Y le echo ahí. Viene una conferencia. Le echo ahí. Señor, me sacrifico. Y qué duros días he visto. Mi infamiliar se enfermó de cáncer. Alguien le sucedió algo terrible. Me corrieron del trabajo. Ando batallando económicamente. Y mira todos estos. Honestamente, usted tiene que reconocer que lo ha pensado. Muchos, tristemente, gente que lo ha pensado, lo han llevado a materializarse en el hecho que han abandonado la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque se han olvidado que todavía no ha llegado el día. Pero el día viene. Hermano, el día viene. El día viene. No ha llegado todavía. Dios sigue en su trono. Pero su misericordia y su gracia están desplegadas a través de este mundo. Pero no nos engañemos. Un día ese Dios se levantará de ese trono. El día viene. Cada palabra que el ser humano ha dicho. Cada blasfemia que el ser humano ha entonado. Cada perverso que sale en la televisión. Cada maestro que quiere inundar con basura la mente de los niños a través de esta nación y el mundo entero. Cada presidente que hace un lado de la Biblia para colgar una bandera de arco iris. Cada subcelebridad aparente en la televisión de Hollywood que se levanta mofándose, riéndose de Dios. Promoviendo el satanismo. Cada uno de ellos. Un día, queridos hermanos. Tómenlo en muy buena nota. Un día. Porque el día viene cuando darán y tendrán que rendir cuentas a nuestro Dios. Pero hoy no es el día todavía. Pero el día viene. Cuando leemos acerca del día del Señor. Nos damos cuenta que el Señor a través de toda su palabra. Nos dejó desplegados. Esas notitas de aliento. Esas pequeñas frases para ayudarnos. Porque vemos cosas que son injustas hoy en día. Vemos como el impío prospera de vez en cuando. Usted ha visto a su vecino que no tiene ninguna importancia en su vida por las cosas de Dios. Y usted sale en su carcanchita los domingos a la iglesia y él tiene ahí todos sus carros del año estacionados. Mientras ve ahí el frente de su porche, las botellas de alcohol y, verdad, las hijas de novios. Y hay una vida aparentemente de un desastre, pero aparentemente exitosa. Y usted ahí anda batallándole. Metiendo la mano al bolsillo a ver si por ahí saca algo. Pareciera que Dios es injusto. Pareciera que a nadie le importa. Pareciera que no vale la pena lo que hacemos a veces. Pareciera que paga mal Dios. ¿Sabe por qué el mundo está disfrutando hoy? Porque hoy es su día. Nuestro día todavía no ha llegado. Y aún así, déjale, le digo algo. La palabra de Dios es fiel. No ha visto justo desamparado. Ni su descendencia que mendigue pan. Y la prueba está que el día de hoy usted y yo estamos aquí. No le hemos visto duras, es cierto. No hemos tenido, a veces, para ponerle gasolina al carro. Hemos llegado a la pompa de gasolina o ahí, verdad, al lugar donde ponemos gasolina. Y no sé usted si yo, soy el único, tal vez, donde, aunque somos cristianos, nos seguimos persinando. A ver, señor, por favor, que la tarjeta vaya a pasar. Porque sabemos, sabemos, que más allá de tener la tarjeta en la mano, no hay mucho en esa cuenta. Pero Dios ha sido fiel. No nos hemos muerto de hambre. 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 Pensábamos que no íbamos a tener nada que comer, pero al final del día comimos. Nos quedábamos sin trabajo y pensábamos que todo el mundo se venía abajo, pero Dios proveyó y suplió. Dios siempre es fiel. Y eso que nuestro día todavía no ha llegado. Pero el día viene. El día viene cuando Dios llamará a juicio, al impío, al detractor, al blasfemo, al altivo, aquel que con arrogancia se para en las plataformas públicas a degradar el nombre de Cristo. El día vendrá. Me recuerda, no vamos a ir ahí por el tiempo, pero si usted ha leído su Biblia, allá en el libro de Segunda de Samuel, por el capítulo 16, hay una historia de un personaje que se llama Simeí. El rey David había cometido pecado con Betsabeh y Dios manda a profeta Natán y le da juicio y le dice lo que tú hiciste, esas escondidas, Dios lo va a hacer a la luz del día. Alguien de tu casa va a hacer todo eso. Y se llama la historia de Absalón, como el hijo de David usurpa el trono y verdad, tantas cosas que pudiéramos decir. Y no solamente es de verdad el juicio de Dios en la vida de David, pero encontramos un momento cuando el rey, el rey David tiene que salir del castillo. Tiene que abandonar el reino por un momento, porque Absalón venía y corría en riesgo su vida. Sobre él va saliendo David con la cabeza agachada, en un acto de derrotado, y ahí va con algunos de sus hombres fieles. Y mientras va huyendo de su propio hijo Absalón en una aparente derrota, se lo encuentra en el camino a este hombre, Simeí. Simeí era descendiente del rey Saúl. Tenía parentesco con él. Si usted conoce la historia, sabrá que Dios le quita el reino a Saúl y se lo da a David. Cuando Simeí se encuentra al rey huyendo, sin su trono, sin su corona, sin su ejército, en un acto derrotado, Simeí empieza a blasfemar al rey. Simeí empezó a aventarle polvo o tierra al rey. Simeí empezó a tirarle piedras al rey y a maldecirle, y a decirle, esto te pasa por ser un hombre sanguinario. Eres un mal hombre, eres un perverso. Y le empezó a llamar nombres al rey David. Simeí no desaprovechó la oportunidad de derramar su desprecio y su odio hacia un rey aparentemente invulnerable, que no tenía cómo defenderse, aunque eventualmente obviamente vemos que sus hombres, verdad, estaban dispuestos a hacerlo, pero David dijo, espera. Si él me maldice es porque Dios le ha dicho que así lo haga. El rey se va. Simeí me imagino yo en un acto de una, verdad, sentirse que hizo algo muy especial y autosuficiente por lo que acababa de hacer. No había redes sociales, pero muy por seguro si la subiera en ese entonces, lo hubiera posteado en el TikTok, en el Instagram. Porque a sus ojos había hecho algo valiente y noble, insultando a ese rey llamado David. Eso pasó en el capítulo 16. Si usted lee el segundo de Samuel, se dará cuenta que unos tres capítulos más adelante, el rey viene de regreso. Ya no viene derrotado, ya no viene solo, viene con todos sus hombres. Viene a reclamar su trono una vez más. Y la actitud de Simeí cambió un poquito. Ya no le estaba aventando tierra. Ya no lo estaba maldiciendo. Ya no le aventaba piedras. Ya no estaba con esa altivez con la cual estaba en el capítulo 16. No, 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 no. Si la cosa cambió un poquito. Porque en el capítulo 19 ya el rey venía como el rey. Ya no venía huyendo. Ya no venía saliendo por la puerta de atrás. No, 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 no. Venía directo al trono. Y venía con su séquito. Y venía con sus soldados. Y venía con toda su realeza. Y Simeí ve eso. Y la actitud de Simeí de ser un altivo. De ser un blasfemo. Simeí empezó Simeí rostro a tierra a clamar y a pedir misericordia. Porque el rey había vuelto. No, no me malentienda. El rey David, aunque es un rey que constantemente se le liga, digamos así, a Cristo, al Mesías, la profecía. Es un tipo, ¿no? El Señor lo usa, ¿verdad? Porque Dios obviamente ama a David y lo usa como un tipo, ¿verdad? Del rey, del Mesías que iba a venir. Sin embargo, el rey David tenía faltas y fallas. Nuestro rey no ha perdido el trono. Nuestro rey sigue en control. Él no salió derrotado por la puerta de atrás. Él sigue siendo el rey de reyes. Él sigue siendo el que domina sobre este mundo. Él sigue siendo el que tiene la vida de cada ser humano en sus manos. Él no ha salido huyendo. Él no se ha ido por atrás. Él no ha sido derrotado por atrás. Oh, no, queridos hermanos. Nuestro rey sigue siendo el rey. Solamente, solamente, que nuestro rey está esperando para ese día. Y será que tal vez en silencio está sentado en su trono, observando todo lo que sucede, viendo como aquel blasfema, viendo como aquel se jacta, viendo como el impío con altivez se levanta. Pero mi biblia me dice que llegará el día cuando el rey le dirá, yo no sé si será un ángel, me imagino que así será. Y posiblemente dará la orden a Miguel o a Gabriel y les dirá, hey, dile al trompetero que saliste. Porque el día ha llegado. Y todos aquellos que me blasfeman, todos aquellos que me avientan tierra, todos aquellos que usan mi nombre como maldición, es el día de rendir cuentas. Y todos aquellos que me sirven, que se entregan, que me alaban, que me aman, es el tiempo de darles su galardón. El día del Señor viene. Indudablemente. Hoy no es el día todavía. Pero el día viene. Cuento una historia, creo que la contaba el Pastor Hiles. Y me gusta la historia. De un niño que estaba leyendo, ¿verdad? Cuando los niños solían leer. Hoy en día diríamos un niño que estaba en su iPad. Pero, un niño que estaba leyendo un libro. Y estaba en la sala de su casa leyendo un libro. Y su mamá, ¿verdad? Estaba preparando la cena, la comida. Y por fin, ¿verdad? El niño estaba bien entrado en el libro. Y iba en el capítulo, digamos, el capítulo 3, por decirlo de esa manera. Y en ese capítulo, capítulo 3, dice la historia que el niño estaba leyendo y que era un cuento de vaqueros, ¿verdad? Era un cowboy, era el villano típico. Y en el capítulo número 3, ese niño lee como el héroe de la historia, el cowboy, ¿verdad? El héroe estaba amarrado y típicamente, ¿verdad? Lo habían puesto sobre las vías del tren. Y ahí estaba el villano riéndose del niño. Y ahí estaba el villano viendo, ¿verdad? Que pronto el tren venía en camino y cómo iba a matar, a aniquilar al héroe. Y el villano en el capítulo 3 estaba riéndose, estaba, ¿verdad? Estaba saboreándose la victoria. De repente la mamá grita a la cocina y le dice, mi hijo, ya, ya está la comida. Deja el libro en paz y ven a comer, por favor. Y el niño, ¿verdad? Leyendo eso, le dice, mamá, espérame. Es que estoy en el tiempo más emocionante. ¿Qué va a pasar? Está a punto de morir el héroe. Y el villano está a punto de ganar. La mamá le vuelve a gritar y le dice, hijo, ya, deja ese libro y ven a comer. El niño no quería irse a comer con esa ansiedad y ese no saber qué iba a pasar. Así que agarra el libro y lo ojea al último capítulo. El libro se va hasta el último capítulo de su libro y dice, aunque sea, déjame leer qué pasó. Y lee rápidamente ese último capítulo. Y cierra ese libro y dice, le dice el niño, hablándole al villano, disfruta el capítulo 3. Disfruta el capítulo 3. Porque viene el último capítulo. Y no te va a gustar lo que dice ahí. Este mundo está disfrutando su tercer capítulo. Están disfrutando sus placeres. Están disfrutando todo aquello que el diablo les está aventando. Lo económico, lo material, ya de paso, cosas pasajeras. Cosas, cosas vanas. Y el día que mueren se darán cuenta que todo aquello por lo cual dieron su vina no valió la pena alguna. Pero este mundo lo está disfrutando. Están disfrutando sus desviaciones sexuales. Están disfrutando la perversión en la que viven. Están disfrutando los placeres que este mundo les ofrece. Oh hermanos, el mundo está en su capítulo 3. Este es el día de las tinieblas, por decirlo de esta manera. Pero escúcheme muy bien. El día viene. El día viene. Y no lo van a disfrutar tanto. Y no van a tener esa sonrisa sarcástica altiva. Y no van a tener ese cerrarte la puerta a la cara, querido ganador de almas. Y recordarán ese día cuando alguien vino de esta iglesia en el frío invierno de Chicago. Y estuvo ahí entre la nieve. Y como se reían de aquel hombre, de aquella hermana. Y van a recordar ese día cuando estén parados delante del Rey de Reyes. Y Señor de señores. Y tengan que dar cuenta por las palabras blasfemas que salieron de su boca. Oh hermanos, el día viene. Déjenlos que disfruten su día. Pero usted no se chicopale. Usted no se desanime. Seamos recordados el día de hoy. Que este aún no es nuestro día. No es el día del Señor aún. Pero el día va a venir. El Rey va a regresar. Él no ha acabado su labor todavía. Hoy pareciera en vano lo que hacemos. Pero el día nuestro no ha llegado. El día del galardón vendrá un día. Hoy pareciera que nadie se da cuenta, queridos hermanos. Pero un día nuestro Rey vendrá y nos dirá. Buen, siervo y fiel. Si es que trabajamos para Él. Hoy no es el día de ir hacia atrás. Hoy es el día de ir hacia adelante. Porque el día aún no ha llegado. Hoy no es el día de lamentarnos por las pruebas. Y lo que estamos atrás. Y ya de paso, pónganse a pensar esto. A veces los cristianos nos hacemos, queremos hacernos propietarios únicos de las pruebas y dolores que este mundo ofrece. Vamos, tenemos que recordar, no solamente usted y a mí nos da cáncer. Hay gente allá afuera sin Cristo, ahorita mismo, sufriendo en un hospital. Porque está su mamá con cáncer. Está una hija de ellos, un hijo de ellos con cáncer. No somos los únicos. Y dejémonos este estigma ya que hemos agarrado no sé de dónde. Ay, pues es que como somos cristianos, nos toca padecer por Cristo. No somos los únicos que nos enfermamos. No somos los únicos que sufrimos pérdidas de un ser amado antes de tiempo, por decirlo de esa manera. No somos los únicos que perdemos el trabajo. Pero se le digo algo, hermanos. La diferencia entre ellos y usted debería de ser esta. Que tenemos un gran Dios que es suficiente para proveer. Es suficiente para consolarnos en el dolor. Es suficiente para restaurar nuestra vida cuando hemos caído. Oh, hermanos, tenemos un Dios grande que a pesar que todavía no es su día, el Señor aún está en control. El día viene. No es tiempo de renunciar a esa ruta. Es tiempo de bajar las manos y rendirnos por alguna prueba, por algún frío, por algún malentendido. Hermanos, todavía no ha llegado el día. Todavía no ha llegado el día de que estaremos reunidos como una iglesia, digámoslo así, universal. Pero el día viene. Y veremos toda la labor que hemos hecho. Y veremos todo el esfuerzo que hemos hecho. Y veremos toda la inversión que hemos hecho. Y hermanos, será una realidad. Y veremos lo que pudimos en esta poca y tan rápida vida que tenemos. Que se va como una neblina, dice la palabra de Dios. Pero veremos, hermanos, que cualquier pequeño o grande esfuerzo para Dios, ese día valdrá la pena. Hoy en día tenemos cristianos renunciando, bajando el ritmo. Y le digo algo, hermanos, no vamos a hablar de todo lo que está sucediendo, pero le voy a ser muy honesto. Ese día pareciera que ya el ángel le está chaineando la trompeta. Pareciera que ya está haciendo sus prácticas. Porque en cualquier momento esa trompeta puede sonar. Hermanos queridos, pero todavía no es el día. Hay en Hechos, capítulo 1, por favor vaya conmigo. Hechos, capítulo 1. Quiero animarles solamente esta tarde. Vemos injusticias, es cierto. El diablo nos tienta cuando vemos eso, ¿verdad que sí? Este infiel a la esposa, se emborracha, se droga, y le va bien. A mí me corrieron por ser honesto. Hay pastores que me preguntó el jefe que si yo me llevé un clip del trabajo y le tuve que ser honesto. Y le dije, sí, me corrió. ¿A que él miente? Ah, es más, anda con la esposa del jefe. Y le dieron un aumento. ¿A poco no usted? Si usted es carne como yo, tendemos a aguitarnos. A desanimarnos. A desalentarnos. A desalentarnos. Usted trabajó en la ruta y hizo todo el esfuerzo. El capitán no trajo ni un pelado. Y usted, hermano, hermana, que el obrero de ruta trajo todo. Fue usted el que llenó el autobús. Y el que recibió el aplauso fue el capitán. Amén, ya salió aquí, ¿verdad, hermano? No, es que hay que ser honestos. ¿No? Suele suceder. ¿Sabe que sí? El capitán tiene que organizar todo. Se la llevan en el McDonald's todo el sábado. Y los obreros hay que le echen ganas. No estoy diciendo que así es, pero hay injusticias. A veces no se le va a dar a usted el reconocimiento. Viene la conferencia de damas y a lo mejor usted, hermana, se quedó hasta las 3, 4, 5 de la mañana y jamás nadie le dio las gracias. El día todavía no ha llegado. Todavía no llega el día. Nos cansamos, nos desalentamos. Y por eso Dios, hermano, nos deja plasmada su palabra. Porque Él sabe. Él sabe. Y nuestras veces nos recuerda, hey, espérate, va bien el día. Yo voy a llamar a cuenta, no te preocupes, yo me voy a encargar. Hey, tranquilo, yo voy a ser, no te preocupes, yo te voy a reconocer. Pero ese día, mientras tanto sigue adelante, sigue echándole ganas. Aunque nadie te vea, aunque nadie te aplauda, aunque nadie te reconozca. Hermanos, cuánto necesitamos ser recordados que, hey, el día viene. Pero aún no ha llegado todavía. En Hechos, capítulo 1, hay en sus Biblias, por favor. Dice así la palabra de Dios, en el versículo 6. Entonces, los que se habían reunido, le preguntaron, diciendo, Señor, ¿resobrarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola protestar. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Entonces, vemos aquí que, ¿verdad?, el Señor es ascendido al cielo, es llevado, se va al cielo, digámoslo así. Los apóstoles y discípulos están ahí mirando, ¿verdad?, el acontecimiento. Dice la palabra. Están ellos viendo, ¿verdad?, hacia arriba y viendo ahí. Y inmediatamente, hermanos, en el siguiente versículo, versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Esto mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Saben lo que estaba pasando aquí? El Señor les da un mandamiento, ¿verdad?, ir por todo el mundo y practicar el Evangelio, me seréis testigos, le voy a dar poder, ahí te va a ir al Espíritu Santo y vas a tener el power para ir. Y de repente el Señor dice, pues, ¿ya estuvo? Porque yo me lo imagino siempre al Señor hablando como del norte. ¿Ah? ¿Ya estuvo? ¿Ya? ¿Ya? Fierro, pues, vámonos, fácil. Y se fue para arriba. Los discípulos y los apóstoles se quedan. Y dice, el Señor, ahí va, ¿verdad? No sé, ahí va en el aire. Y dice, estos, me acabo de ir. Y ya se les olvidó lo que les dije. E inmediatamente mandó unos ángeles, órale tú, ve, ve, y dales un zap en la cabeza para que se acuerden. Llegan los ángeles y les dice, ¡Ey! ¿Qué están haciendo? Pues aquí dijo que ahí te venía. Y le dice el ángel, este mismo Jesús que estás viendo ahorita, va a regresar. Pero básicamente les estaban diciendo, ¿no les dijo que hicieran algo? En lo que él venía. Ah, sí, es cierto, ¿verdad? Versículo 12, entonces volvieron a Jerusalén. Ya que agarraron la onda, ya que reaccionaron. ¿Y sabe cuál es el problema hoy en día? Hablamos de la segunda venida de Cristo, hablamos del día del Señor, hablamos que Cristo vendrá una vez más, y que Dios llamará cuentas a este mundo, y verán, este es un tema que nos encanta. ¡Sí, Señor, ven pronto! Mira, mi pregunta es, mientras este día llega, ¿qué estás haciendo el día de hoy? Porque tenemos ordenanzas y tenemos mandatos en lo que él regresa. ¿Qué estás haciendo hoy? Pues aquí mi iglesia, pastor, si yo le contara cuántos almas tuvimos salvos, no, 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 tú. ¿Qué estás haciendo tú hoy? ¿Cuántas almas ganaste tú esta semana? ¿A cuánta gente invitaste tú esta semana? ¿Cuántos flyers repartiste tú esta semana? ¿A qué autobús te fuiste a trabajar esta semana? ¡Gloria a Dios! ¡Que Dios venga pronto por su iglesia! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y mientras tanto estamos como los discípulos, aquí esperando la venida de Cristo. Mientras el Señor venga, pues algunos de ustedes ya se desenfocaron. Hay gente aquí en esta iglesia, estoy seguro, estoy muy seguro de ello, que te graduaste, viniste porque querías servir al Señor, Dios se llamó para ser pastor, misionero, evangelista, lo que sea, llegaste a este país, o llegaste a esta área, empezaste a hacer feria, y ya te aconchaste. Perdiste el enfoque, perdiste el llamado, ya te compró el diablo, por unos cuantos miles de dólares. Y estás así, mira, no, sí, que Cristo venga pronto. Y estás haciendo lo que Dios te llamó a hacer, quisieras. No, ese día, escuché lo que voy a decir, no solamente el impío dará cuentas, pero cada uno de nosotros daremos cuentas. ¡Gloria a Dios por la salvación! Y si usted está aquí en este cuarto, yo no conozco a todos, pero si por ahí hay uno o una persona que, si usted no está seguro dónde pasará la eternidad, si usted muriera el día de hoy, a lo mejor usted le dice, pastor, yo vengo aquí, no sé qué está pasando aquí, no sé ni qué está hablando. ¿El día de qué? ¿El día de cuál? ¿Quién sabe qué? La palabra no se abierta que vendrá un día donde un libro será abierto. Y en ese libro va a haber algunos nombres. Y los que estén inscritos en el libro de la vida, dice la Biblia, van a ser, y van a ir a la vida eterna, a la presencia de Dios al cielo. Pero aquellos cuales no esté su nombre, enfrentarán una eternidad eterna en el infierno. Un castigo por toda la eternidad en un lago de fuego ardiente. Entonces, si usted está vivo el día de hoy y está aquí el día de hoy, usted tiene la oportunidad de venir a Cristo para que Él le salve. Y si usted no sabe de lo que yo estoy hablando, le invito a que busque a alguien en este cuarto que le hable de lo que la Biblia dice de cómo usted puede asegurar la salvación de su alma. Pero, queridos hermanos, aquellos de nosotros que conocemos ya a Cristo como Salvador, no nos engañemos porque somos salvos que somos librados del juicio, somos librados del castigo eterno, es verdad. Pero tenemos que dar cuentas. Te di salud, te di una boca, te di una voz, te di unas extremidades. Te dije que iba a venir pronto, ¿qué estabas haciendo? Te di instrucciones. Te dije que compartieras el principal trabajo era que compartieras el Evangelio. Al menos dime que eso hiciste. ya que no te involucraste en la iglesia, nunca levantabas un papel tirado en la de las bancas, nunca te importó involucrarte, pero al menos, al menos lo esencial, compartir con alguien el Evangelio. Y cuántos quedarán callados, se enmudecerán porque no tendremos ningún argumento delante del Rey de Reyes. El día viene, gloria a Dios. Mientras nos gozamos y nos debería de animar a saber que ese día viene, a la misma manera nos debería de autoexaminar ¿qué estoy haciendo yo, Señor? Es muy usado y muy común el ejemplo que se ha puesto a través de todo esto, pero creo que es acertado cuando hablamos de que el día viene, ¿verdad? Y muchos de nosotros recordaremos cuando éramos pequeños, cuando nuestros padres o mamá, papá, con quien usted, ¿verdad? vivía o se crió y de repente le decía bueno, ahorita vengo, voy al mandado, voy a talagar y mientras yo regrese nos dan una lista de instrucciones, ¿no? Saca la carne, que se descongele, tira la basura, haz tu cama, etcétera, cualquier cosa. Y uno, sabio que era uno, va con Doña Chela, regresa, tres horas, tres horas me quemo unas series de televisión, me aviento el capítulo de Goku, si la hago, no me pasa nada. Y esas tres horas se iban rápido y estábamos ahí a gusto y de repente oíamos la llave en la chapa. Hey, there's a hero in all of us, todos somos un héroe, nos convertíamos en el flash. entrábamos en flash time, todo se congelaba, estaba la mamá, en cámara lenta como maniquí, nosotros atravesábamos la casa, aventábamos la carne, quién sabe dónde caía, la cama, aventábamos la cobija y regresábamos y nos sentábamos como si nada. porque la presencia de aquella persona que nos había encargado de hacer algo nos daba un recordatorio eminente que no lo habíamos hecho. Hermanos, queridos, no trato de ninguna manera de promover a su emocionalismo, pero la verdad es que si usted ha mirado un poquito lo que está sucediendo en estos últimos días, meses y años, indudablemente, ya se escucha la llave en la chapa. y es cuestión de no sé si décadas, me atrevo a decir de unos cuantos años para que este día llegue. Si usted que está sirviendo al Señor, ánimo, siga adelante, no renuncia a esa ruta, no renuncia a su puesto, no renuncia a tratar o a seguir adelante haciendo lo que ya está haciendo. Y usted, hermano, que a lo mejor se ha enfriado porque ha visto estas injusticias o ha visto estas situaciones humanas. Hermano querido, recuerde, el día uno ha llegado, sacudas esa frialdad y esa verdad, este, no, no, carelessness, verdad, sacudas ese no importarle y hermano querido, vuelva una vez más a ponerse en acción para el Señor, vuelva una vez más a involucrarse, vuelva una vez más a recordar, hey, el día no ha llegado, ¿qué en el mundo estoy haciendo sentado? ¿qué en el mundo estoy haciendo aquí desperdiciando mi potencial? Podiendo haber hablado a alguien, habiendo rutas que ocupan obreros, habiendo una iglesia que quiere hacer más para Dios, ¿qué en el mundo hago yo sentado cuando el día es eminente y está a la vuelta de la esquina? El día viene, gloria a Dios, pero ¿qué estamos haciendo mientras tanto? Cada uno de nosotros dará cuentas. Pastor, pero ¿qué tal de aquellos que dijeron esto en la tele? ¿Escuchó lo que dijo Biden? ¿Escuchó lo que dijo aquel artista? ¿Cómo blasfemó? Hermano, hey, dijo el hermano John Lennon, Lennon, let them be, let them be, déjalos. el día viene cuando ellos darán cuentas. Usted enfóquese que el día viene cuando nuestro Dios vendrá y Él viene con su galardón. Hermanos queridos, como dice la Biblia, alentaos unos a otros con estas palabras. Vamos a orar. Padre eterno, mi Dios, gracias, te damos. Señor querido, ruego que tú, tu poderosa gracia y misericordia hayas usado este inútil instrumento. Hermano, el altar está abierto, el piano empezará a tocar en su momento. No voy a insistir, no voy a rogar. El día del Señor vendrá, a lo mejor habrá alguien aquí que no es salvo y tienes que acercarte a hablar con alguien. Porque el día del Señor viene y no esperes porque el día a lo mejor en tu vida vendrá más rápido de lo que tú esperas. A lo mejor esta es la última oportunidad que Dios te está dando. Habrá aquí cristianos cansados, desalentados porque has visto alguna injusticia o no se te ha reconocido como tú piensas que se te debió haber reconocido, no se te dio el aplauso que tú esperabas. Hermano, tranquilo, no ha llegado el día todavía. Venga a este altar, fortalezcas en Dios. Habrá aquí un hermano, un cristiano, un hijo de Dios que estás, si eres honesto, no estás haciendo ni siquiera cerca de lo que pudieras estar haciendo para Dios. Te has desviado de lo que Dios quiere, has perdido la visión porque te has deslumbrado con los placeres y lo que el mundo te ha aventado, dinero, bienes materiales, un buen trabajo tal vez. Habrá alguno que sabes bien que Dios te ha llamado a predicar y te has desviado porque se te dio una buena posición, una compañía. El día viene, hermanos, pero todavía no es hoy. Pero el día vendrá. Tranquilo, espera en Dios, sírvale, fortalezcas en Él, siga adelante, hermano, hermana. Dios es fiel, Dios no le ha fallado y eso que aún no ha llegado el día todavía, el día del galardón, el día de la premiación, el día que escuchemos de sus propias palabras, buen, bien, siervo y fiel, has sido fiel. Pero la pregunta es, has, has sido fiel, has sido fiel. Día bien, hermanos, y que Dios nos ayude.